Un tiempo fui campesino y desde muy niño me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza y bien la pobreza tuve que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante de un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy un poderoso Mucho anduve trabajando, allá por Durango y por Sallateca Por muchos otros lugares, allá por Nogales, también Agua Prieta De esa cárcel de Durango, hace algunos años, fui su prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que fugarme con mis compañeros Me gusta tener amigos que sean decididos y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente, toquenme caretes para estar alegres Cantando ya me he vestido, del rancho querido que me vio nacer Ese rancho de La Palma, tengo tantas ganas de volverlo a ver